bien editemos un poco les cuento hoy les tengo preparados una serie de capítulos creo que uno dos o tres no sé dos o tres capítulos he sido parte del proyecto de era un paradise 360 como un consultor externo del proyecto y les cuento que ha sido una logística como no tienen idea el armar un glamping en el salvador en una zona en la que un vehículo no puede llegar más que podemos llegar solo caminando o en este caso en helicóptero entonces qué es lo que hoy pretendo hacer hace un año prácticamente creo que fue en agosto del año 2021 más o menos estuvimos trabajando en una gran logística para hacer lo que hoy es era montparadise 360 en el salvador para todos los que no son del salvador o no saben de este tema descuento era montparadise es un lugar impresionante que en el país que está en el departamento de chalatenango justo en el municipio del nombre de jesús y bueno es un proyecto de desarrollo turístico muy interesante donde nos ha tocado una logística con helicóptero nos ha tocado movilizar la madera para establecer las plataformas y hacer las diferentes las diferentes estructuras que necesita hacerse por el tema turístico y para esto nos tocó movilizar estas cargas en helicóptero se imaginan esa locura bueno hoy en estos capítulos quiero mostrarles a ustedes cómo ha sido todo esa logística cómo nació surgió creció y cómo está actualmente era montparadise 360 así que editemos un poco y vamos a ver cómo nos fue el cerro eramón se ubica en el municipio de nombre de jesús esto en el departamento de chalatenango se llega hasta el municipio por la carretera longitudinal del norte muy buena ruta para hacer en moto por cierto pero una vez ahí toca tomar un vehículo 4x4 que nos conduce hasta las aradas por una calle de terracería hasta el punto en el que llegue el vehículo luego comenzamos a hacer el cerro de la única forma posible caminando o al menos hasta ese momento porque luego las cosas se ponen más interesantes y hoy me encuentro en el cerro eramón para hacerle llegar una historia sin precedentes aquí en el salvador es una historia muy interesante me encuentro en la cumbre más alta del cerro eramón aquí se viene un gran proyecto turístico aquí miren en toda esta zona que pueden observar se establecerá una zona de camping y glamping para los que no saben qué es el glamping es el camping con glamour parece chiste pero es cierto es para aquellas personas que son un poco más exigentes y quieren tener una experiencia haciendo una especie de camping pero con mayor comodidad va a ser una gran experiencia entonces qué es lo interesante de este proyecto que aquí no llega calle no llega vehículo y también se van a hacer algunas cabañas entonces cómo vamos a trasladar todo ese material hasta aquí hasta el cerro eramón y ahí es donde viene el interesante un día antes estamos evaluando el lugar andamos con pilotos de helicóptero técnicos aeronáuticos que ellos han venido a evaluar la zona de aterrizaje y la zona de despegue donde estaremos trasladando toda la madera por medio de un helicóptero así que esta aventura va a estar buenísimo este será un proyecto sustentable donde se procurará el menor impacto ecológico posible es más al contrario se pretende comenzar con unas campañas de reforestación una experiencia más aquí con josé luis explorer a otra cosa más que quiero comentarles es que estén pendientes voy a hacer todo mi esfuerzo por estarles regalando un capítulo de lo que va haciendo este proyecto de josé luis explorer cada domingo estén pendientes creo que luego de que terminemos con estas crónicas del cerro eramón les comenzaré a platicar y comenzaremos con el proyecto de recorrer los 262 municipios del salvador es un proyecto bastante grande y a largo plazo pero espero contar con el apoyo de ustedes y que me acompañen virtualmente en cada una de esas aventuras que de seguro van a estar sumamente interesantes estoy preparando el vídeo donde les explicaré cómo va a ser el orden con el que vamos a recorrer el país para que ustedes estén pendientes de dónde estamos qué estamos haciendo y hacia dónde vamos así que pendientes cada domingo voy a procurar voy a hacer todo el esfuerzo de estar subiendo un capítulo cada domingo así que pendientes y estas son algunas de las imágenes antes de que el cerro eramón fuera intervenido turísticamente a este punto apenas y se había construido una pequeña champa como en el salvador le llamamos para resguardarse de la lluvia a los trabajadores que comenzaban a llegar a hacer labores de limpieza este escenario parece como el de la película espirio maravilloso sin duda alguna a este punto los pilotos y los técnicos aeronáuticos estaban evaluando la zona de desembarque de la carga que sería trasladada por medio de un helicóptero y así inicia esta gran aventura en eramón para cada 360 porque la entrada también para el helicóptero como la salida está bien redondeado y la entrada aquí sólo va a depender del viento nada y miren para que se hagan una idea no sé si lo podrán observar pero por allá tenemos una antena y desde esa antena va a volar el helicóptero desde ahí se elevará con la carga hasta la zona donde respectivamente se estará dejando el cargamento de madera y vamos a estar documentando cómo se lleva toda esa logística cómo se lleva todo su proceso es un trabajo bastante complicado pero la gente que hace esta actividad tiene la vasta experiencia para que sea todo un éxito vamos a documentar todo eso a este punto creíamos que iba a ser un poco más fácil la logística sin embargo apenas y estábamos dándonos cuenta en lo que nos habíamos metido si lo dejamos más alto va a tener más facilidad de hacer péndulos péndulos si lo dejas más corto más pensado no te va a aceptar no va a haber más porque el problema es el enganche porque así como está sale más fácil sólo poner una un eslabón en los dos extremos y nos ahorramos problemas bueno van dos porque aquí va a ir el otro y bien amigos hoy estamos a un segundo día ya se percataron de la niebla que hay porque este será nuestro primer gran problema más adelante se los explico les cuento la logística para trasladar material pesado por medio de los helicópteros lleva una gran logística un día antes hemos hecho reconocimiento con el equipo aeronáutico los pilotos para ver la factibilidad de desarrollo de la operación una vez aprobada la operación por el piloto y los técnicos aeronáuticos se tienen listos los paquetes de madera que son los que se van a llevar de 2.900 libras de espesor y esos se han armado aquí un equipo de muchachos guerreros que han estado a cargo del trabajo y así es como se han trabajado estos paquetes el helicóptero va a anclar estos paquetes y los va a trasladar haciendo una salida estratégica por la parte más despejada de árboles y si pensamos en los árboles pero nos olvidamos de una de las cosas más importantes la niebla y llevando hasta el punto de desembarque de la carga así que aquí tenemos los paquetes estos son los que se han creado cada uno de alrededor de 2.900 libras es el peso que van a estar levantando los helicópteros en estas argollas con un cable de acero y una cinta de tensión así es como se va a levantar la carga ya vamos a anclar en el helicóptero ésta se encargará de levantarlo y trasladarlo hasta la zona de desembarque de la carga miren este 1.904 libras este paquete 2.755 libras este paquete y así es como tenemos varios paquetes aquí son varios viajes que va a ser la aeronave y va a ser una es una logística compleja sin embargo esta gente de la fuerza aérea tiene el vasto conocimiento la vasta experiencia para movilizar este tipo de cargas va a ser una buenísima experiencia se los aseguro ya en este momento viene la aeronave hacer la primera carga de material la experiencia va a estar buenísima allí se acerca el aeronave en unos pocos minutos estaremos levantando esta que será la primera carga y aunque no soy muy expresivo crean que me encontraba muy emocionado pues creo que todos hemos pasado esa etapa de pequeños que cuando hemos escuchado un helicóptero hemos salido corriendo a ver hoy iba a tener la oportunidad de documentar a uno de ellos trabajando de cerca pero más que eso algo más emocionante me esperaba otra cosa que nunca imaginé fue la fuerza del viento y impulsado por los rotores del helicóptero creanme que esa parte estuvo sumamente emocionante aunque también el no haber contemplado esa tremenda fuerza nos pasó una factura veamos para que tengan una idea de qué es lo que está pasando ese paquete de tablas no estaba amarrado y cada una de esas tablas pesa alrededor de 90 a 100 libras se imaginan esa fuerza de empuje es increíble levantó cada una de esas tablas como si fuesen nada lo que está pasando es lo que está pasando ahora y Gracias por ver el video. 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 Gracias.